Tremendas son estas imágenes del momento en el cual un joven perteneciente al clan Rotella era asesinado a tiros, a balazos este fin de semana. Llega primeramente una motocicleta del cual rápidamente desciende un joven aparentemente y comienza a realizar los tiros. Luego posteriormente aparece otro biciclo, otras dos personas y desde allí también se realizan los disparos que terminaron acabando con la vida de Wilson Matías Recalde. Es un joven que aparentemente se dedicaba al tráfico y distribución de drogas en todo ese sector que es conocido como la zona de influencia del clan Rotella. Y esa es la principal hipótesis de este crimen Aníbal teniendo en cuenta que si bien está la disputa entre el clan Rotella, sus facciones internas y también una disputa un poco más general por la distribución de drogas tanto en el bañado como en el zona de la chacarita con el primer comando capital. Solo resta por descartar si es una cuestión entre el internismo que existe dentro del propio clan Rotella o si finalmente en su momento guarda relación con el primer comando capital y es un ajusticiamiento ordenado por el PCC. Bueno, este joven, Wilson Recalde, hace semanas atrás que había salido de la cárcel de Tacumbú, era uno de los principales colaboradores de Armando Javier Rotella. ¿Y qué pasó ahora? Después de este crimen, ayer fue el sepelio. El sepelio. Y acá tenemos una serie de interrogantes, Aníbal, que quisiera plantearlas en el sentido. Primeramente, llevar el féretro hasta el penal de Tacumbú no es un abierto desafío a las autoridades como diciéndose la mandaba a Ayaposeba, teniendo en cuenta que era una situación que podía exaltar los ánimos de los internos y de hecho así fue, porque esto es lo que se vivía ayer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este, Alexis, este es un claro ejemplo que este grupo, este clan Rotella, maneja la cárcel de Tacumbo, porque es bien sabido que ningún vehículo particular puede circular o estacionar frente a la cárcel de Tacumbo. Solamente los vehículos de las fuerzas de seguridad pueden estacionar en ese sitio. ¿Quién autorizó el ingreso? Teniendo en cuenta que existen filtros. Está el filtro sobre la calle Tacuarí y está el filtro sobre la calle que da inclusive sobre el acceso o al acceso principal de este establecimiento penitenciario. No vi patrullera de la cuarta, por ejemplo, que es la comisaría jurisdiccional del penal, y no vi un acompañamiento como para por lo menos dispersar si es que se producía una turba en ese momento. El plano completo muestra, porque esa es la reja que estamos viendo. La reja principal. Esa es la reja principal donde llegamos todos. Todos, hasta ahí. Para pedir alguna entrevista o para intentar. Allá se cierra la puerta, digamos, de zinc, de chapa, que extrañamente al momento de la llegada de ese féretro abrieron y llegaron hasta ese punto. Ese portón nunca se abre. No. Solamente cuando entran vehículos para entregar mercaderías o para sacar los residuos, la basura. Es más, cualquier persona que consigue ingresar al penal de Tacumú debe hacer primero el filtro que está en la portería y luego el pasillo a la derecha, a la derecha de esta imagen. Y a partir de allí está una antesala, la sala, la oficina del director y otra puerta que nos conduce a un pasillo y el pasillo posteriormente ya al patio principal, al casco central del penal de Tacumú. Alguien autorizó que se abra la puerta, además de autorizar que ese vehículo fúnebre ingrese a la calle. Es más, está la esplanada del penal de Tacumú. Pero digo, ¿qué pueden hacer las autoridades penitenciarias? Porque hoy el propio ministro de justicia decía que en Tacumú el clan Rotela tiene entre 1.400 a 1.500 soldados. Una colación de más de 3.000, más de la mitad. Igual cantidad en emboscada y ahí ya tenemos prácticamente 3.000. Y se cree que en todas las penitenciarias nacionales, creo que son 17 penitenciarias, son unos 5.000 los soldados del clan Rotela. Muchos de estos soldados no se dedican exclusivamente a la distribución, sino trabajan entre comillas para él, para poder solventar su consumo. Es decir, no todos son dealers, no todos son distribuidores. Algunos lo hacen, pero lo hacen para su consumo. O sea, yo adicto, por ejemplo, soy perteneciente al clan Rotela, trabajo para él solo para poder seguir consumiendo principalmente crack. Para recibir el toquito de crack. El toquito de crack o un poco de cocaína. Así funciona en la cárcel. Así funciona en la cárcel. Y así se gana la fidelidad. La fidelidad por sobre todo. La fidelidad y va convirtiéndose de a poco en un soldado. Un soldado del clan Rotela. Pero eso, ¿qué implica? Estar expuestos también a los grupos internos. Porque sabemos de que en esa zona del Bañado Sur existen dos facciones que responden a Rotela, pero que están rivalizadas. Entonces, sí, aquellos que se identifican propiamente con el Bañado Sur y aquellos que emigraron desde la Chacarita a Bañado Sur. Que son los que permanentemente se están disputando una cuestión de territorio distribuyendo la misma droga del mismo patrón. ¿Quién nos recuerda a Armando Javier Rotela cuando es perseguido por la policía y lo sacan detenido, preso de un esteral? Intentó nadar. Intentó nadar. Y en aquel entonces era un verdadero microtraficante. Pero ahora dejó de ser aquel microtraficante y se convirtió en el zar de las drogas. No solamente en la distribución de crack, sino también de cocaína. Y también ya tiene su propio escuadrón de la muerte. Porque también matan por encargo. Matan por encargo y a propósito del encargo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo da órdenes? ¿Cómo opera desde Tacumbú? Armando Javier Rotela, dando órdenes de cómo y de qué manera asesinar a una persona. No, no, pero no. No, no, pero no. No, no, pero no, pero no. No, pero no, pero no. Ya sea un poco. y me suelte sorpresa Pide escopeta, pide que a quien lo van a matárselo a rodillas y lo pongan boca abajo, la cantidad de tiros, las municiones, es decir, un verdadero sanguinario, verdadero asesino, si bien él no puede ejecutar a sus víctimas, sus capangas, sus soldados, sus leales son los encargados de hacerlo, por lo general las fallas son aquellas relacionadas a, por ejemplo, relacionarse de alguna manera con el PSC, indicios de traición y quedarse con la plata de la droga, eso no se perdona, no, un solo guaraní tiene que faltar, falta la plata y eso puede atentar contra la vida del distribuidor, y como decíamos, están los dealers, los distribuidores y los consumidores, los consumidores que responden a Armando Javier Rotella, que en ese estado de adicción inclusive no les importa nada y pueden convertirse en sicarios o en asesinos, ejecutores de Rotella. Bueno, ya escuchábamos que prácticamente son 5 mil los soldados que tienen Clan Rotella en las cárceles del país, sin contar los soldados que tienen afuera y que son los que hacen el trabajo, ejecutan las órdenes que vienen desde adentro, y esto efectivamente preocupa a los organismos de seguridad cuyos exponentes piden buscar de manera interinstitucional una solución de fondo a este tema. Escuchá cómo sonaba. La organización delictual que se ha vuelto bastante violenta aquí en Asunción especialmente, y en Central evidentemente obedece a una organización que tiene sus tentáculos en el sistema penitenciario, y eso afecta a la seguridad. Hay el reporte de inteligencia que habla de esa situación, que debe ser abordado por supuesto por todos los órganos afectados en relación a lo que tiene que ver con el sistema penitenciario, a lo que tiene que ver con las investigaciones llevadas adelante por las unidades especializadas, también por supuesto con el Ministerio Público, hay varias causas que están siendo desarrolladas en ese sentido, y que tienen digamos elementos de vinculación muy importantes sobre este grupo, y que evidentemente hay que buscar una solución de fondo. Hay varias familias que funcionan también por supuesto por tener un espacio más preponderante dentro de la organización, y eso justamente hace que los vuelvan más violentos, hay jóvenes menores que han sido reclutados por estas organizaciones, y eso es justamente lo más preocupante.